A ver chavos, ya hay un baile para el domingo por acá, dice, ahí está para el Giovanni, para toda la gente de la Magdalena, Michoacán, este domingo con sonido, Víctor Pérez, Marisol, Pancho y la típica, todo gratis, jóvenes. Presentes entonces, ¿verdad? ¿Sí van a ir o no van a ir? Es gratis. Es de Agrapa, pero si está lejos, ¿no? ¿Sí les queda algo lejos? No, como 20 minutos. Nos vamos en metro, eso no es impedimento. No, pues si llegan rápido en el metito, ¿verdad? Con su boletito o también son de los que pasan corriendo. Pues pasaríamos unos, pero acá mi compadre se quedaría ahí con problemas en el tourniquet. Bueno, ¿y la mayoría de ustedes se dedica a trabajar, a estudiar o a qué se dedican a ver? Yo trabajo. Pues yo me dedico a estudiar. Pues en sí, todos tienen su manera de sobrellevar, pero siempre nos vemos en los mismos bailes o se juntan para ir a los bailes. Independientemente, si trabajamos o estudiamos, hacemos lo posible por salir a distraernos, a cotorrear y a bailar. Bueno, pero también tienen que trabajar. Yo tengo que estar trabajando ahorita. ¿Estás trabajando ahorita? Sí. Según. Órale. Bueno. A su esposa y a la Jota. Porque sí salen caros los bailes, ¿no? Bueno, para agarrar viernes, sábado y domingo, pues yo pienso que sí sale algo carito, ¿no? Y luego si se echan una chelita, un refresco. Yo por eso pura agüita. Pura agüita. No, pues está bien. Bueno, jóvenes, vamos a ver algo de lo rico, algo de lo sabroso de la gaita en esta súper gran ocasión. ¿Puedo mandar un saludo? A ver, mándalo. Claro, quiero mandar un saludo para Betty Marcos de Club Venganza Antillana. Para, este, mis cuates de la Milena Zapata. Para mi primo, los chicos de Cure. Ese Roger, Topo, Panda y otros que andan por ahí también. Saludos para todos. Y los que se te olvidaron, ¿no? ¿Quién más quiere mandar saludos para sus amigos, su familia que nos está viendo ahorita en esta gran ocasión? A ver, iba a hablar la güera, ¿no? La dejaron hablar ese rato. A ver, que abre la güera. A mi mamá le mando saludos. ¿A tu mamá nada más? ¿A tu papá? También. ¿Alguno de ustedes es novio de la güera? Pues ya déjala hablar, canjo. Bueno, jóvenes, vamos a seguir adelante con algo de lo rico en esta súper gran ocasión. Algo de la gaita bastante sabrosa. Vamos a ver el número que nos dice en la gaita. La gaita de los negros. Vamos a poner de sabor al sabor, señores. Vamos con el tema que nos dice. Esa gaita. Esa gaita de los negros. ¿Así sabroso? Oye, ¿qué sabroso? ¡Huepa, huepa, huepa! La presencia discutible del imperable de los sonidos en México. Sí, señor. ¡Huepa, huepa, huepa! Oye, ¿qué sabroso? Ya llegaron mis amigos del sonido cubané. Sí, señor. Ahí no. Ahí está para la organización. Chicos, miren. Sí, señor. Directamente distapa salsa. Bien. Ahí está para la organización con Gamovil. ¡Huepa, huepa! Siempre con la doble L. Siempre con Libertad Latina. Bien. Libertad Latina. Ahí está para la organización callejera. Siempre pancheros. Siempre liberteros. Sí, señor. Oye, ¿qué rico dice? Esta noche bailando y gozando con el Club Venezuela y el imperable de los sonidos en México. ¡Libertad Latina! ¡Libertad Latina! ¡Libertad Latina! ¡Ahí! Esta noche un saludo para mi compadre el gallo, guajolati, pío, pío, el coacoao, el pío, 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 pío. Esa gaita, gaita. ¡Gaita de los negros! Este es el verdadero sabor de San Juan Tribuaca. Esta noche para ti. Oye ese trombón. Ese trombón con sabor, chamaco. Acábala No la acabes, ¿eh? Porque ahí está su esposo Báilala mejor ¡Báilala! Oye, ¿qué sabor dice? Ahí está para Perla Colombiana Saludo con sabor Se va Libertad Latina